De los Unites, llegó, llegó mi Lola, sí, le enviamos esto, se llama Lola, la turista es grilla, dice De los Unites, llegó mi Lola, ahora que le he visto al hablarle de amor ya no me da ni duda ¿Qué pasó con Lola? Esa nueva ola, baila como trompo de allá para acá, parece pirinola Ya no se peina, ni se baña Lola, usa blue jeans muy pegadito al estilo americano Ha formado un club de la nueva ola, si viera es paisano, como la goza cuando a sus amigos le suelen cantar Listo, llegó la sabrosura, volvió mi Lola, grilla De los Unites, volvió mi Lola, ahora que le he visto al hablarle de amor ya no me da ni duda ¿Qué pasó con Lola? Esa nueva ola, baila como trompo de allá para acá, parece pirinola Ya no se peina, ni se baña Lola, usa blue jeans muy pegadito al estilo americano Ha formado un club de la nueva ola, si viera es paisano, como la goza cuando a sus amigos le suelen cantar Si, y lo bailamos domingo Es grilla, grilla, vaya De los Unites, volvió mi Lola Ahora que le he visto al hablarle de amor ya no me da ni duda ¿Qué pasó con Lola? Esa nueva ola Baila como trompo de allá para acá, parece pirinola Ya no se peina, ni se baña Lola Usando jeans muy pegadito al estilo americano Ha formado un club de la nueva ola, si viera es paisano, como la goza cuando a sus amigos le suelen cantar Y ya bailamos y gozamos Lola la turista, de los temas bonitos de la primera producción Grilla, sigamos con más Baila como trompo de allá Haha Hacepr Rogers o alcalde... Gracias.